Está todo muy lindo y bueno, sí, hoy arrancó parte de la escuelita, que era la que restaba arrancar. Arrancó hoy categoría 2011 y categoría 2012 y después de 2013, 2014 y 2015 arrancan el jueves. ¿Con la misma cantidad de chicos que el año pasado, tienen expectativas de que se incremente la matrícula? No, por ahora están los mismos del año pasado y como todos los años, siempre por ahí hay chicos nuevos, por ahí algunos se van, algunos vienen, eso es igual que todos los años. Bueno, están todos invitados, el que quiere sumarse, se puede sumar. ¿Cuántos profes hay? Hay 22 profes, 22 profes contando entre el preparador físico, los ayudantes que tenemos, porque en las categorías donde los chicos son de baja edad y superan los 15, 16, ponemos una persona para que le ayude, para que la práctica sea más llevadera. Claro. Vemos el compromiso con lo que toman cada uno de los profes, ¿no? Digo, interactuando y mezclando entre la disciplina y el rigor y el afecto que se necesita también para la enseñanza, teniendo en cuenta que es un juego. Sí, de acuerdo a las edades, ¿no es cierto? Bueno, somos más, se exige un poco más de disciplina en las categorías más grandes y un poco más de juego en la escuelita. Pero bueno, no, el maxi que es el coordinador, eso lo tiene bien claro, entonces, bueno, cada profe tiene su lineamiento. ¿Cuáles son los días de práctica? Y ahora estamos practicando cuatro días por semana en todas las categorías que son competitivas, que serían las categorías desde 2002 a 2009, cuatro días por semana. Y la escuelita va a practicar dos días por semana. Cuatro días en pretemporada, después cuando arranquen las clases y se arranque a jugar, van a ser tres días por semana. Tienen una suerte de pretemporada. Y ahora sí, se le llama pretemporada, las categorías más grandes lo hacen con el preparador físico y los más chiquitos ya arrancan con los juegos, con la pelota. Y acá entre los profes, ¿se va apuntando algún jugador? Este llega primero sí o sí, a este me parece que tantas chances nos va a tener y lo hace como un juego y también está bueno. Y bueno, eso siempre hay, siempre hay algún club de afuera que por ahí se fija en un jugador nuestro. ¿Vienen a mirar o les preguntan a ustedes directamente? No, vienen a mirar, usan el argentinito y después tenemos a Colón y Unión que nos ve todos los fines de semana, los que participamos en la misma liga siempre nos ve todos los fines de semana. Pero bueno, a ver, la idea nuestra es trabajar para brindarle jugadores a la primera y a la tercera de nuestro club. Después, si alguien triunfa un poco más arriba, en buena hora. Bueno, la invitación está abierta, que se acerquen todos los chicos que lo deseen. Sí, por supuesto, como todos los años, todo el que quiere venir, las puertas están abiertas y bueno, que se acerque, acá nomás que hable con Maxi o con los profes y no hay ningún problema.